¿Cómo están, cabezas de enchufe? Bienvenidos al canal. ¿Cómo les gustó mucho nuestro review de Aelita? Vamos a traer este de Spider-Man Into the Spider-Verse. Y pues esta, aunque ya tiene un poco de tiempo, también vamos a hacer nuestra sección de sin spoiler y con spoiler y va a estar mejor organizado todo. Bueno, esta es una película de Spider-Man que no muchos de ustedes vieron porque como no salen actores y como parece que es como independiente de Marvel, como que la gente no lo peló mucho. Pero neta, bueno, a mí me encantó. No sé a ti, no habíamos platicado como de nuestras opiniones respecto a la película, pero para eso es este video. Pero neta, a mí me gustó mucho. ¿Tú qué opinas? A mí también me gustó bastante. Creo que representa que la animación también puede ser como un gran papel en las películas para todos. Pero pues ahorita vamos a hablar de todo esto. A ver, primero vamos a empezar con la parte de sin spoilers y luego con spoilers, ¿ok? Para que la gente que, bueno, que no le guste como que... Que le cuenten la película. Ajá, igual y como están viendo que estamos hablando bien de ella, igual y se les antoja y también para que puedan ver. Entonces, si eres una persona que no conoce nada de esta película, te recomiendo que veas hasta la parte de sin spoilers y de ahí ya decidas si quieres seguir viendo el video porque igual ya se te antojó y la quieres ir a ver. Así que la parte de spoilers empieza hasta esta parte del video. Y, bueno, en esa parte del video es cuando ya vamos a empezar a hablar de spoilers. De por sí te vamos a avisar, pero bueno, por si eres un cabeza de nepe, de una vez te lo pongo acá hasta esta parte del video es cuando ya empiezan los spoilers. Así que, bueno, empezando por no spoilers. A ver, ¿de qué quieres platicar primero? Pues primero, como de la historia, a grandes rasgos para situarlos. Pues este se plantea en un universo en el que Spider-Man pues ya existe y nos presentan a Miles, que es el protagonista, a su familia, que su papá es policía y su mamá creo que es médica, ¿no? O enfermera o algo así. Y es que hay algo cagado y es que, bueno, yo no soy muy fan de cómics, pero sí sé que Spider-Man como que... O sea, de por sí Marvel es un desmadre y hay un montón de universos, pero de por sí Spider-Man como que es el que más tiene como... Ajá, como versiones. Versiones y variaciones. De hecho, incluso hay un juego de Spider-Man en el que puedes cambiar entre dimensiones y de repente estás en una ciudad como turista. Ah, Shadow of the Dimensions está muy bueno. O sea, como que Spider-Man de por sí trae este tema como de muchas dimensiones y diferentes Spider-Mans en diferentes épocas. Entonces también como que esta película toma esa parte de Spider-Man para la película. Entonces está bastante cool. Entonces hagan en cuenta que él va a la escuela y todo no muy normal y pues pasan algunos eventos que lo convierten pues en Spider-Man. Es negro, o sea, Miles es negro. O sea, es Spider-Man pero es negro en esta película. Por eso te saca de pedo porque crees que es como un niño normal, pero él es Spider-Man. Es Spider-Man. Y los personajes importantes que tiene que conocer es su papá, su mamá, pues Miles, su tío Aaron, que es como su modelo a seguir porque su papá es como muy recto, así su tío es como más relajado y más en la desmadre. Y a él le gusta pues estar así con su tío mucho y pues de hecho en una de estas fue donde él se convierte. Ajá, o sea, la historia está como medio parecida. Pero es que aparte a mí me gustó porque incluso la forma en la que te van presentando la película es como una parodia de las anteriores. O sea, como que ya sabes el típico cliché de ah, este con un poder grande que lleva una gran responsabilidad y la típica escena donde lo pica la araña, como que se burlan de esas escenas. O sea, hay una parte donde va a decir, bueno, ya saben la historia. O sea, como saben que ya es tan monótono que nos enseñan todo en cada película de reboot de Spider-Man. Dijeron, no, pues aquí ya nos vale. Y entonces nos vamos a burlar de ellas porque ya todos se las saben. Entonces como que se van a, o sea, se burlan como de que ah, te van a poner una escena pero de repente dicen, bueno, ya te la sabes. O sea, como que está muy dirigida al público y eso está muy cool. Es lo que me empezó como que a empezar a atrapar. Como que nada, te resumen rápido como lo que ya ha pasado en vez de las típicas nuevas de Spider-Man que es la misma puta historia como matan al tío Ben de nuevo y todo. Aquí fue más como que no, ya, rápido a dónde vamos. Y es una historia totalmente diferente a las que habéis visto en otros Spider-Man. Y este, pues ya hagan de cuenta, se hace Spider-Man y empieza a conocer a los de las otras dimensiones. Esto no es spoiler porque sale, es literal de eso. Y juntos, pues, tienen que ver la manera de resolver todo este problema. El villano principal es el Kingpin. Me parece también un buen villano. Solamente el diseño del Kingpin no me gustó. Creo que está demasiado exagerado. O sea, de por sí él es como muy enorme, pero en la película lo ponen así como muy deforme y enorme. O sea, no se ve bien. Pero en general a mí el arte, aparte el tipo de... De animación. El tipo de animación, de entrada el tipo de animación está de huevos. Y otra cosa que tiene muy cool es que como que integraron muy bien el cómic. O sea, de repente como que ponen diálogos de cómic y de repente se ve como que aberraciones cromáticas como también de impresión o de... Parece que neta estás viviendo en un cómic. Sí, lo que resaltan con un contorno negro. Pero lo importante es que lo hacen en ciertas partes y no se ve todo el tiempo así. No atasca, o sea... Exacto. O sea, no te atosiga con ese efecto. Entonces se ve muy natural. Sí, súper bien ejecutado. O sea, si eres de los fans que dicen Ah, es que me gustan los de Spider-Man porque están apegados al cómic. Literal, aquí sientes que estás viendo un cómic. O sea, estás como dentro de un cómic. Está muy bien ejecutado. Y aparte en las escenas de pelea y todo, también ponen, ya saben, los clásicos... Pues son onomatopeia, ¿no? No sé si es como el... El Pau. El Pau y todo esto. Ajá, te digo, o sea, como que lo ponen, pero no... Pero no sientes que está forzado. O sea, sientes que neta está muy bien manejado todo esto. O sea, como que cada vez que salen, como que ya se te había olvidado que lo habían hecho antes, ya sabes. No es como que puta madre, otra vez. Otra vez, ajá. No, más bien como que dices Ah, sí es cierto, es un cómic. La experiencia como te va llevando está de huevos. Y me parece también importante que cada Spider-Man de los universos diferentes tiene su propia personalidad muy marcada. Y los manejan muy bien porque no se tardan mucho en explicarte cómo son. Ah, también esto es como un chiste que hacen. Ah, sí, está ching... A cada Spider-Man le hacen como su introducción veloz, así de cómo fue que los picaron y todo esto. Y con ellos ya es así como en chinga, ¿no? Ajá. Es así como los tres juntos, este... Ahí para que no se aburran y ya. Neta, eso está muy padre porque salen... O sea, se trata de que salen muchos Spider-Mans. Yo creo que aquí ya empezamos como en spoilers, ¿no? Este... Pues, si quieres, o sea... Sí, pues ya... Podemos hablar de la música y ya. Ajá, vámonos. Sí, terminamos con un par de opiniones más y ahí empezamos con los spoilers porque es que neta, sí ya quiero platicar. Pero a ver, de la música, ¿qué? La verdad es que... La música está muy, muy bien ejecutada. Creo que no se fueron nada más así como que... Ah, pues como es afroamericano les vamos a poner música de rap o de negros nada más. Ajá. O sea, creo que lo mezclaron muy bien. Este, también como su mamá es, este... Latina, como que también metieron ahí unos ritmos así. Pero no reggaetón como tal o música de negros como tal. No, porque de hecho más es como que tiene audífonos. Como que es... O sea, él está en la secundaria. Y está en la secundaria, pero como actual. O sea, como con iPads y... O sea, como medio actualón, ya sabes. Y este... No como las películas, las de los actores que casi que secundaria actual pero con su pinche reflex del año 73 que dices, qué pedo, ya sabes. O sea, sí está como que incluido a la época actual. Entonces, como que sí, está bien ambientado. La verdad, a mí me... Yo me gustó. Yo le doy un... ¿Qué cualificación le darías? Calificación, sin spoiler, le doy 9.5. Sí, yo también le doy. Y eso que a mí me encanta... O sea, yo odio todas las películas animadas que no sean de Pixar. O sea, mis fans lo sabrán. Neta, me caga DreamWorks, me caga Disney. Solo amo a Pixar. Y esa es la primera que cuando salí del cine dije es la primera película que le hace competencia a una de Pixar. O sea, primera vez en mi vida que digo eso. Yo creo que hasta podría ganar el Oscar. De hecho, sí. Sin problema. Si gana el Oscar, no me enojaría. O sea, porque a ver, si gana a pinche Shrek comparado con Buscando a Nemo, Wally o una de Pixar, sí diría, no mames, qué mamada. Pero si gana esta comparado con... ¿Cuál fue? Yo digo que sí se lo merece. O sea, neta, está muy bien ejecutada y me gustó. O sea, simplemente me gustó. Funciona y está bien hecho. O sea, ahora sí. Hasta esta parte, si están adelantando el video es porque aquí empiezan los spoilers. Bueno, nada más para terminar con la idea que estábamos diciendo hace unos segundos de las presentaciones de los Spider-Man. Es que hay diferentes tipos de Spider-Man con diferentes dimensiones. Y obviamente no todos los conocen. Entonces tienen que introducir de alguna manera rápida. Hay unos que están ya muy raros. Hay uno que es con forma de cerdito. Hay otro que está en blanco y negro. O sea, neta, hay un montón de Spider-Man que son muy diferentes. Y lo que agrada es que la forma en la que los introducen en vez de ponerte así como súper dramático y es que lo picó. No, te lo ponen así en chinga, como de broma. Ya te la sabes, ya nada más te explico cómo está. O sea, te explican el del primer Peter Parker. O sea, al principio de la película te ponen al Peter original. Pero pues este se muere y luego llega Peter Parker que es el mismo güey pero es Peter B. Parker, ¿no? Se llama. Y este güey es así como que era igualito que el primero pero luego se divorció y le empezó a ir como mal en todo. Y la pinche barriga. Se pone panzón y así. Y entonces, o sea, eso es como lo que la diferencia. Luego a Gwen te la presentan igual, o sea, como que era amiga de Peter y luego la picaron y luego lo matan a él y todo eso. Luego cuando sale de blanco y negro dice algo así como de ¿tú quién eres, no? Y dice, es una larga historia y te la ponen como en tres segundos y dice, bueno, no era tan larga, ¿no? O sea, llega y le dice así como ¿tú quién eres, no? Porque sale un Spider-Man pero como detective en blanco y negro. Y dice, no, pues es una larga historia. Y nada, sale así como de pues ya se la saben, lo picaron, lo mataron, no sé qué, blanco y negro. Y ya dice, bueno, está bien, no era tan larga. O sea, como que está cagado. Y aparte ponen los tres, este, por así decirlo, los extras porque no tienen tanto protagonismo. Ajá. Peter Parker, el noir y Penny Parker los ponen al mismo tiempo las historias de todos. Ajá. Porque literal es lo mismo. Entonces, o sea, ponen lo mismo, las páginas lo pasan. Está muy cagado eso. Y ya, y está muy bien que se burlen de ellos mismos porque saben que daría huevas si te explican cada uno muy detallado y todo. Porque a la audiencia no le importa eso. O sea, le importa ir a ver, a divertirse un rato. O sea, puede... No te da tiempo, aparte. Puede que no te guste la ejecución. O sea, puede que estés tan clavado con que Spider-Man tiene que ser con actores que la forma en que sea animada no te guste. Pero la historia y cómo está contada está perfecta. O sea, si estuviera hecho eso con humanos, estaría como... Bueno, si te gusta lo de los humanos, estaría como mejor hecha que las actuales. ¿Sabes qué me parece que está cañón? Que no llevas... O sea, no conoces al Spider-Man de esa película, o sea, el original, ni 10 minutos. O sea, no le pasas ni 10 minutos. Y cuando se muere te sientes triste, güey. O sea, es así como... O sea, sientes la tristeza de todo Nueva York que dicen... O sea, porque da un discurso a Mary Jane así de que se murió pero que todo... Spider-Man vive en todos y así. Y la neta, sí te sientes triste es así como, güey. O sea, ni lo conocía pero sientes que ya es Spider-Man el de siempre. Sí, o sea, está cabrón porque es literal te están vendiendo en esta película a otro Spider-Man que no es el que has visto con Marvel, con ya sabes, con Tom Holland y así. Es otro Spider-Man y aún así te encariñas con él. Que es como... Es otro. Es casi que un impostor y aún así te encariñas. Y te encariñas yo creo que porque te sientes relacionado porque dices... O sea, siempre dices así no, pues ojalá tuviera poderes estaría de huevos y así. Pero ese güey literal tiene poderes y no sabe qué hacer. O sea, está así como en la vida como ¿qué hago, güey? Sí, está encargado. Y Spider-Man antes de morirse le dice ah, pues te voy a enseñar qué onda y todo y lo matan. Entonces está así como no, pues ya mejor me mato yo también. Sí, de hecho, eso está chingo. Ah, ya está. Cuando está diciendo Mary Jane todos somos Spider-Man no sé qué. Y ese güey dice sí, yo soy Spider-Man y un güey le contesta no sé como no creo que se refiere a ti en específico pero... Así al final güey, no, pero ahora que dices eso sí tiene sentido. O sea, como que siempre en las películas como que dices ay, estaría chingando ser un superhéroe pero nunca te identificas porque es como lo resuelve todo a la primera. Y de hecho, él incluso se basa en otros Spider-Mans. Ajá, en los cómics porque había cómics del Spider-Man que él conocía y empieza a ver escenas y dice no, pues si él hizo esto para aprenderlo lo voy a hacer. Como que intenta y como que le da miedo y se regresa. Ajá, va a lanzarse en un edificio y de repente se regresa a otro más bajito. O sea, como que está muy cagada. O sea, se siente como que muy orgánico todo. O sea, los personajes... O sea, así lo sientes muy humano. Ajá, los diálogos todo como que un güey no le cree que es tan chingón y pues no es tan chingón a la mera hora. O sea, como que los personajes están como que muy reales. Como que dices bueno, sí pasaría así en la vida real. No como las de Marvel las originales que es como todo muy ya planeado, ya sabes. Y aparte está padre que cuando llega este panzón que está deprimido y todo, lo motiva. O sea, más de cierta manera lo motiva a Jack a regresar a ser el Spider-Man chingón y él también le empieza a enseñar como trucos y cosas y así. Ajá. Y luego ya aparece Wem que también te las hueles como que... O sea, al Peach Pin no te dicen... O sea, no te la presentan como la que le gusta. Luego ya te enseñan qué es ella y se empiezan a llevar mejor. Y la neta yo creo que King Pin hace un muy muy buen papel. Es el malo. Es el malo. Creo que lo hace muy bien. La motivación de él es recuperar a su esposa y a su hijo porque te enseñan un flashback que un día estaba peleando con Spider-Man y lo vieron y se espantaron y dijeron ¿Qué onda con mi papá o mi esposo que es malo y se putea a Spider-Man? Y se van y los choca un trailer o algo así, ¿no? Y se mueren. Entonces lo que él quiere es traer a su esposa e hijo de otra dimensión a esta. Hans Kink como que jugar con las dimensiones y ahí es cuando se empieza a armar el desmadre porque la realidad se empieza a distorsionar, todos empiezan a llegar a diferentes dimensiones y se empieza a hacer un desmadre multidimensional. O sea, está padre la historia. Y los Spider-Man no se pueden quedar ahí porque como que explican que sus átomos están como mal en esa dimensión entonces como que se blurean así como que les da un glitch. O sea, como que como no están en su dimensión como que la misma dimensión los empieza a rechazar como si fueran un virus por así decirlo. No se pueden quedar ahí y de eso se trata como que la trama. De que tienen que regresar y aparte todos quieren regresar porque pues tienen que defender sus ciudades en sus universos. Y la cuestión es aquí que están entrenando más Miles porque uno se tiene que quedar atrás para presionar un botón para que todos se regresen a la normalidad y se destruya la máquina. Y ese tiene que ser Miles porque Miles vive en esa dimensión y como es el más pendejo pues como que como que no le tienen confianza y como que lo están motivando y todo. Y el güey este, el panzón dice no, pues yo no tengo nada que ganar en mi dimensión ya me odian todos estoy divorciado y todo pues ya mejor me quedo yo. Pero Miles no quiere esto entonces hagan en cuenta que se pelean pasan varias cosas y al final dicen a Miles no la armaste sabes qué mejor quédate aquí lo vamos a hacer nosotros pero Miles se motiva y llega al final y descubre que puede ser invisible ¿no? Ah sí, porque él tiene poderes diferentes puede ser invisible y también saca electricidad Ajá Este Si, cada uno tiene como que poderes un poquito diferentes Y le da la oportunidad le da el chance le dice a ver hazte invisible a voluntad y vamos a la misión y no puede y le dice electrocutame y no puede tampoco entonces lo dejan ahí pero Miles se motiva y va con la tía May le hace su traje y todo esto y ya o sea descubre que sí puede hacer las cosas y al final termina salvando el día y al final las peleas Las peleas siento que Tales no estuvieron muy este como que o sea se veían reales por ejemplo hay una escena donde se están escapando con una computadora y Miles como que literal no sabe usar bien las telarañas y se queda atrapado en una Ajá como que se queda no sabe soltarse Se queda colgado Se queda colgado y como que se intenta zafar y la caga o sea como que se sienten muy como que orgánicas pero a la vez me hubiera gustado Tales una pelea Tales con otros espadermos más experimentados más épica Creo que la última es la única que dice es Vega estuvo muy buena la pelea Ajá porque se pelean también Ah porque su tío Aaron resulta que es malo o sea es el merodeador se llama y él este él no sabía que Miles era espaderman y de hecho se mete a su casa y Miles lo sabe antes que él y ya lo va a matar va a matar a Miles y se quita la máscara y se queda así como ¿qué pedo? ¿por qué? ¿por qué eres tú? y el Kingpin lo mata entonces este a él le dicen todos así como de sus motivaciones por ser espadermos el Peter normal le dice que fue porque mataron a su tío o bueno porque mataron a Peter a algunos le mataron a alguien a él le mataron a su tío a él le mataron a su tío entonces este y su papá solamente ve que Spider-Man deja a su tío ahí tirado y piensa que Spider-Man lo mató entonces también se nosa con él el papá de Miles odia a Spider-Man que es él está cagado porque o sea en la historia original es que no tiene papá su tío se muere y el bueno y como que la gente lo odia a él o sea bueno como por ejemplo el papá de su novia pero aquí es al revés su tío es el malo pero se le muere el papá está vivo pero está en contra de él porque piensa que él mató a su hermano o sea su tío o sea como que los factores están medio parecidos pero mezclados ya sabes y creo que estuvo bien que metieran eso de que su papá lo odiaba o sea no a Miles pero a Spider-Man entonces creo que eso estuvo padre y ya pues al final este si la arman la última pelea está muy padre y este creo que es la parte donde los efectos que se ven más cabrones porque están como dentro de entre pasarse una dimensión y otra está como todo muy distorsionado todo está como muy apocalíptico los colores los colores están increíbles este creo que las estructuras vas empolando por todas partes se pegan con carros este con edificios y todo esto y al final pues regresa a Peter a su dimensión y a todos se pelea contra Kingpin y también algo que me gustó mucho fue que te dicen que Spider-Man siempre se levanta o sea que no importa qué tan madreado o qué tan mal esté siempre se levanta y Kingpin ya lo tiene así en el suelo o sea ya no puede más y su propio papá le empieza a gritar o sea levántate Spider-Man levántate ya todo hecho mierda nada más que el papá Kingpin y él así como y nada más faltaba presionar el botón para ya salvar a todos y al final lo logra se levanta usa como su poder ese de electricidad y le avienta a Kingpin lo presiona y pues ya salva a todos y al final se reconcilia con su papá porque tiene como opiniones encontradas con él en algunos temas como eso de odiar a Spider-Man como que no le gusta la escuela a la que va y lo obliga a ir para que sea mejor y así pero al final lo abraza y al final a su papá también le cae bien a Spider-Man entonces ya el papá como al final ve que Spider-Man salva al mundo como que dice bueno está bien como que queda bien o sea como que queda un final feliz pero real o sea como que neta el papá como que dice bueno sí pero no el papá dice bueno sí pero tengo como que otras opiniones y Miles queda como que bueno ahora tengo que regresar a la escuela pero o sea como que nada queda muy perfecto ya sabes como en la vida real que nunca hay un final así perfecto feliz y ya y ahí te presentan la última entrada de Spider-Man de introducción que es la de Miles y dice llevo siendo Spider-Man como tres días este ahí voy aprendiendo cosas y ayúdame papá con la policía y todo eso y pues ya y te lo dejan así abierto como que está aprendiendo a ser Spider-Man y al final creo que sale Gwen que como que lo saluda ¿no? algo así no me acuerdo de eso y le dice oye Miles quieres hablar o algo así pues te lo dejan medio abierto que puede ser que saquen algo más a mí no me gustaría que sacaran una película más creo que se quedó bien así creo que la cerraron bastante bien y al final ya sale el escenario de los créditos es el meme este de los Spider-Man peleándose ah sale ahí en el escenario no lo viste no o sea ves que hay un meme que los Spider-Man están así como diciéndose y es el único Spider-Man que les faltó meter bueno de los importantes que es uno que se llama Miguel O'Hara que es del futuro y él desarrolla un dispositivo para pasarse entre dimensiones sin callar pedo ah ok entonces dice ahora sí me voy a pasar una dimensión y tú crees que va a ser así con ellos o sea que va a llegar así con Miles o algo y llega y se mete a la escena esa y se empiezan a pelear así de no mames que chico no había visto eso de quién eres tú quién eres tú está muy cagado ah qué cagado este y ya o sea creo que estuvo muy bien creo que su escena pues también estuvo cagada y sí la verdad está muy bien hecha o sea como que no no siento que nada estorbe creo que todo está bien ejecutado todo está bien hecho está interesante y creo que vale mucho la pena que la vean Waffles así que les recomendamos que la vean desde Wefere Juegos Wefere Normal y ya y ya les recomendamos que la vean entonces pues si les gustó el video suscríbanse suscríbanse a Wefere Normal a Wefere Cajas a Wefere News a Wefere Mysterio a Wefere Juegos así van en orden de suscriptores sí sí al Instagram de Wefere a mi Instagram y si vienen de mi canal suscríbanse a Wefere Juegos para que se motive un poquito más y podamos seguir haciendo no sé si les están gustando este tipo de videos déjenos un buen like o un comentario o algo para que sepamos si sigamos haciendo este tipo de videos y que digo que están bastante más largos ya estoy diciendo que llevamos 20 minutos hablando y ya para que podamos seguir haciendo más videos así nos vemos cabezas de enchufe bye